hola amigos del canal abrí los ojos hoy voy a presentar voy a presentar un extracto que voy a hacer este espirulina verde así que aquí tengo los ingredientes limón brócoli pepinillo y y se le ve como se llama en español ya apio apio voy a usar con todas las hojas y también voy a echar jengibre voy a echar un pedazo de col un pedazo de col ya un pedazo de col voy a echar también voy a echar este este rabanito que rico los rabanitos y una naranja con toda la cáscara como también el limón ya el limón también voy a usar con toda la cáscara pero bien voy a mostrarle cómo hacerlo esta vez bueno de mi casa les estaré mostrando diferente espirulina pero yo acá estoy haciendo para ayudar al señor que le estoy tratando pero bien empezamos y esta es la máquina extractora con esto le voy a voy a empezar qué cosa estoy echando qué cosa estoy le estoy poniendo para esta espirulina verde y y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está listo. Bien, les voy a mostrar cómo ha salido la espirulina. Pero estos le voy a seguir haciendo el jugo. Porque voy a hacer para echar en una botella para que le dure más o menos dos días. Bien, solamente ahora les estoy mostrando cómo lo he hecho para poder verla, cómo lo he hecho. Mira, ve. Ahí está. Pero en realidad, en mi casa lo hago aún más espeso, más verde. Pero aquí lo hago porque no me la han comprado más verduras. Así que así ha salido. Servido, señores. Pero yo me voy a servir porque siempre lo hago. Cuando hago, yo me sirvo para que todos mis clientes, para que todos mis seguidores me miren. Que es lo que estoy haciendo y para qué es esto, ¿no? Esto es bueno. Es anti-cáncerígeno, como dicen, anti-inflamatorio del cuerpo. A mí no me gusta hablar de cáncer, pero yo digo es anti-inflamatorio porque en realidad te hace bien la salud. Te protege el corazón, el hígado, los úteros, todo el sistema inmune, te soporta. Por lo tanto, servido, señores. Ay, qué rico. Es riquísimo. Riquísimo. Pero bien, bendiciones a todos mis hermosos seguidores del canal Abrir los Ojos. Siempre les estaré mostrando todas mis experiencias, mis trabajos, toda la cosa que yo estoy empezando a ayudar a las personas. Bueno, así es la vida, ¿no? Siempre es uno para el otro y otro para el uno. Así, ¿no? Por lo tanto, ya. Les estaré en contacto. La próxima les estaré mostrando una espirulina verdadera. Lo que yo tomo en mi casa. Acá estoy en un cliente, pero bien, estoy haciendo. Voy a seguir haciendo. Bendiciones a todos. Cariños, cariños. Chao, chao. Annie, you got an email. I think it's Chosy Machine. Hi. Annie. Yeah, there you go. The Chosy Machine man, I think it's... Go for it, sit. We're gonna have a lovely Chosy Machine. Bendiciones. Bendiciones. Peace. 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 Peace.